Y le vamos a dar la bienvenida al doctor Federico Sánchez Chopa, el director de Bromatología de la Municipalidad, con quien vamos a conversar varios temas. Bueno, el tema que nos convocaba inicialmente tiene que ver con el envenenamiento de perros que se ha dado en estos últimos días. Antes de todo, doctor, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, la verdad que hemos quedado pasmados porque... ¿Cuántos animales son ya muertos? Al día de hoy, bueno, el último dato que tuvimos fue ayer a la tarde de 20 animales muertos. ¿20 animales? En el barrio. Sí, la verdad que es una locura. Sí, sí, sinceramente es una locura. Una locura, que escuchábamos acá en la radio del ECO con Rodrigo, con Andrea, y claro, Andrea, que conoce mucho el barrio, contaba que es habitual, digamos, los perros no son de molestar porque son perros de vecinos, es decir, se conocen los perros, se conocen hasta entre ellos. Exactamente. Bueno, hay dos realidades que están contrapuestas. Por un lado tenemos una gran cantidad, en ese barrio en particular una gran cantidad de perros sueltos. También es un... ¿Con dueños o dueños? Son todos con dueños, sí, me he puesto, he hablado en estos últimos dos, tres días, he hablado con un montón de vecinos del barrio y están todos con ese concepto de tener al perro en esa situación porque también es una forma de seguridad del barrio y es como que los vecinos o la gran mayoría de los vecinos están de acuerdo. Que eso también conlleva a la lamentable situación de que no es la metodología para implementar, para tratar de solucionar esa problemática porque también hay otros vecinos que te dicen, yo salgo a caminar, salgo a correr, andar en bicicleta o paso en moto y es un riesgo porque los perros constantemente están intentando morderte o te corren o te persiguen, etc. Entonces salen con palos, con piedras y que ahí es donde hay que encontrar ese equilibrio. Pero bueno, no es... Reitero, y esto lo he dicho en varios lugares, no es la manera de actuar frente a esta situación generando esto porque no solo estamos afectando al perro, que es una mascota y forma parte de la familia, sino también al riesgo potencial para un chiquito que anda por la calle o que anda en triciclo o lo que seas, agarre ese pedazo de carne envenenada, no digo que lo consuma porque no va a estar comiendo carne cruda, pero le queda el veneno en la mano, después se refriega un ojo, se lleva la mano a la boca y es un riesgo gigantesco. ¿Se ha podido determinar justamente la modalidad, cómo se ha actuado aquí? ¿Han encontrado, por ejemplo, carne envenenada? Exactamente, ayer, no, esto fue el martes, ni bien nos dan aviso a las 9 de la mañana, se pone en contacto una colega que tenía, un vecino le estaba comentando que dos perros ya habían fallecido en el transcurso de minutos y un tercero lo llevaron a internar, nos fuimos al barrio, empezamos a hacer rastrillaje y encontramos en la vereda pedazos, trozos de carne, envenenado obviamente porque fue en distintos puntos del barrio, así que hoy al mediodía estoy yendo para la facultad de ciencias veterinarias para hablar con el doctor Alejandro Sorazzi, que particularmente ayer estaba en Buenos Aires y hoy me va a atender para poder tratar de determinar qué tipo de tóxico estamos hablando, nos da un indicio por la velocidad y por la signología que tuvieron los animales y por la velocidad de efecto, nos da un indicio a un carbamato que se puede utilizar o se utiliza comúnmente para cuestiones cultivos agrícolas, para atacar, al pulverizar atacar distintos insectos, pero bueno, en altas concentraciones también tiene riesgo de muerte aquel mamífero o persona que lo consuma. ¿En qué área fue encontrada, por lo menos lo que pudo detectarse de carne envenenada? Esto fue todo en la vía pública, es importante también mencionar que ningún vecino nos comentó ni tampoco cuando hicimos las recorridas, tanto el martes como el miércoles, en el interior de las viviendas, pero bueno, eso conlleva inclusive a un riesgo mayor porque cualquiera que esté caminando por la vía pública tendría el riesgo de contagiarse. Riesgos potenciales, no sé, contaminación de cursos de agua, hay un montón de cosas, si es el tóxico este no va a generar un encadenamiento de animales que pueden luego alimentarse de estos animales muertos porque ya el efecto se produce solamente sobre el animal que lo consume, pero bueno, amén de eso, reitero, es una situación bastante particular y la verdad muy altamente riesgosa. ¿En qué radio aproximadamente está ocurriendo todo esto? ¿Cuántas cuadras alrededor? Esto fueron, nosotros, la recorrida que hicimos el primer día fueron entre 6 cuadras que encontramos en distintos puntos, pero después otros vecinos que en el mismo martes, esto transcurrió principalmente el día martes y también recibimos ayer algunas noticias, pero en el mismo martes volviendo del trabajo hacia horas de la tarde, encontraba a su mascota fallecida en la puerta de la casa y ahí es donde también íbamos viendo que se iba ampliando el radio. Así que no digo todo el barrio Golf, pero en distintos puntos del barrio, ¿no? Así que es una cosa bastante masiva. ¿Ha sido solamente en el barrio Golf? ¿No han encontrado en otros lugares? Particularmente, y hasta el momento fue en el barrio Golf y puntualmente ese día martes, por eso nosotros también insistimos en hacer recorridas, hoy los chicos van a estar yendo nuevamente, mañana. Entiendo que fue una situación particular de un día solo, hasta el momento podemos definir que básicamente es eso, pero bueno, también Defensoría del Pueblo está al tanto, ya estuvimos haciendo un informe a pedido de Paula Lafourcade, Fiscalía está al tanto, seguramente muchos vecinos han ido a hacer las denuncias, tanto en Policía como en Fiscalía, para poder generar una causa y empezar a hacer un proceso de investigación. ¿Hay algún tipo de cámara en el lugar o algo que haya captado, algo sospechoso, sospechan algo sobre la modalidad, si ha sido alguna persona caminando, desde alguna moto, desde algún auto? Exactamente, bueno, el martes al charlar con muchos vecinos, al acercarnos nosotros al barrio, particularmente yo me acerqué hacia horas de la tarde con una veterinaria también para ir a hacer una recorrida en caso de ir y detectar posibles otros animales posiblemente que hayan consumido este veneno, y estuvimos hablando con distintos vecinos que algunos tienen cámaras, entonces se iban a tratar de identificar o poner a disposición de la justicia o de la investigación para ver si podían detectar algo. Hasta el momento nosotros no tenemos nada de información con respecto a eso, pero sí sabíamos que varios vecinos tenían cámaras, así que esperemos que con eso... Bien, por los lugares donde apareció esa carne envenenada, ¿qué suponen? ¿Que ha sido alguien que ha ido caminando, que ha ido desde algún vehículo arrojándolas? No podría decirlo porque básicamente el perro, por ahí, uno al liberar el perro tiene la posibilidad de caminar varias cuadras, entonces lo puede consumir en un lado, obviamente que el efecto de este tóxico particularmente entre 3 y 4 minutos mata al animal, pero eso hace que lo pueda comer y el perro automáticamente al sentirse mal comienza a tener un comportamiento de tratar de huir y por ahí aparece 2, 3 cuadras de donde lo consumió o directamente volver a ingresar a su domicilio porque es su guarida, su lugar donde se siente cómodo y bueno, termina lamentablemente muriendo en ese lugar. Qué barro, lo hablás de 3 minutos, que en 3 minutos puede matar al animal. Y tranquilamente, sí, porque cuando llega la mucosa del tracto gastrointestinal se puede absorber y eso automáticamente comienza a generar un efecto en cascada a nivel del sistema nervioso, pensando sobre todo en el fármaco que estamos pensando y es lo que termina produciendo en el animal. Estamos hablando de 20 animales muertos, claro, pensaba en el tema perros sueltos en ese barrio particularmente donde, bueno, es un barrio donde son casas quintas, la mayoría, donde hay alambrados, por ahí no hay un paredón, no hay un portón específicamente, por ahí hay tranqueras, qué situación difícil, porque no es ni zona extremadamente urbana ni es campo, entonces una situación realmente difícil. Sí, como todo, hoy estamos viviendo una sociedad donde muchas veces, y esto también tenemos que ponernos nuestra mano en el corazón y sincerarnos en esto, no estamos cumpliendo con todas las normativas existentes y tampoco entendemos o muchas veces nos olvidamos que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Y convivimos en sociedad y convivimos con vecinos y yo no puedo deliberadamente entender que mi perro tiene la patria potestad de estar libre en la calle y tomar las decisiones que quiera mientras nadie lo esté controlando porque esto puede afectar a otro vecino. Y esto lo estamos viviendo no solo en la ciudad de Tandil sino en toda la provincia de Buenos Aires, lamentablemente hoy como vecinos muchas veces nos olvidamos de esas situaciones y lo que termina sucediendo es que alguno, lamentablemente y reitero esto, no es la metodología a implementar, pero bueno, llega un momento que por ahí se satura y termina tomando estas decisiones que la verdad que son nada de los pelos. Pero bueno, a veces es difícil, esto lo estaban comentando recién en la nota anterior de los recolectores, juntan los residuos en un lugar particular para facilitar el trabajo, etc. Sí, que tampoco están actualizados, hay que decirlo, digo, no en tu área, pero tampoco, Claudio Fuente nos ha dicho que eso no está permitido. Pero bueno, los vecinos automáticamente dicen, ellos juntan los residuos y los perros hacen de las suyas. Obviamente esa gran cantidad de perros que terminan haciendo de las suyas, seguramente tienen dueños. Que a partir de las 7 y media, 8 de la mañana, es como que quedan librados a sus deseos, porque uno sale a trabajar, lo deja a Tomi afuera, y cuando vuelve del trabajo, Tomi entra y está en familia. Y en esas 3, 4, 6, 8 horas que Tomi estuvo afuera, vaya a saber qué terminó haciendo. Y bueno, lamentablemente las normativas hoy indican que los perros no pueden estar sueltos en la vía pública, pero también tenemos que aportar nuestro granito de arena como ciudadanos y entender que tenemos que cumplir con esas normativas. Y como autoridad de explicación de esa normativa que los perros no pueden estar resueltos en la vía pública, ¿qué se hace desde la normativa? Bueno, nosotros todas las denuncias que recibimos vamos al lugar, identificamos al perro, identificamos al dueño del perro, muchas veces nos cuesta y recibimos también respuestas de parte de los dueños que no son agradables y lamentablemente los chicos a veces tienen que convivir con esas situaciones de violencia, aunque sea verbal, no física, pero sí verbal, y labramos las infracciones correspondientes y de esa manera se elevan al juzgado de faltas para que tome el circuito que corresponde. ¿Y si no tienen dueño, como algunos que uno ve en el centro, que causan destrozos, se ven panadrías, roticerías, lugares así que...? Bien, aquellos perros que no tienen dueños, está esta ordenanza, la 7028, que considera al perro que se conoce como perro comunitario, y dentro del perro comunitario hay un responsable de ese perro comunitario, nosotros endilgamos la responsabilidad del perro comunitario a aquella persona que le da de comer, porque consideramos que está haciendo un acto de responsabilidad sobre el animal, entonces automáticamente lo determinamos como responsable y labramos las infracciones, obviamente nos ponemos en contacto, dialogamos con esa persona y en caso de que se labraran las infracciones con respecto al responsable que está haciendo que el perro permanezca en ese lugar y obviamente por darle de comer, por vacunarlo y tiene que cumplir con unas normativas también escritas en la 7028 como responsable del perro comunitario. A mí me quedan dos preguntas para el próximo bloque, una es si puede haber alguna consecuencia si algún otro animal, no sé, come la carne envenenada del perro... El efecto es el mismo. Es el mismo, ahora lo charlamos para preguntarte también, digamos, si pueden haber quedado animales muertos y que los dueños no lo hayan encontrado, digo, para estar atentos a esto también. Y la otra pregunta, atento a los perros sueltos, a ver si... Es bastante antipático lo que voy a proponer, pero recordamos que hace muchos años desde PAD se había propuesto el chip, chipear a todos los perros. Sería una manera muy práctica para la promotología determinar quién es el dueño de determinado perro. Insisto, es antipático porque para todos los que tenemos perros tenemos que ir a colocarle un chip y esto tiene un pequeño costo. Hay ciudades que lo han hecho y hay ciudades en la Argentina que lo han hecho. Perfecto. Le quiero preguntar a Federico en el próximo bloque, bueno, a ver si estamos lejos de esto o no, si es una posibilidad o no. Bien, perfecto. Esto será en el próximo bloque, aquí en Tandil Despierta. Ahora vamos hacia Sandro Sanitario. Sí, vamos a estar Sandro Sanitario, efectivamente. Venta de sanitarios... ...que bastante duro, con algunas cosas ciertas, otras no tanto, me parece a mí eso, lo vamos a ver aquí. A ver. El animal también es capaz de asesinar a un ser humano. ¿Por qué? No culpen a las personas que pasan en moto o a otras personas. Dice, son los señores del country, señores de dinero, casas quintas, etcétera. Hay que aplicarle a estos también la ley de protección del animal. No, está bien, creo que en lo que respecta a perros sueltos tienen que cumplir con la normativa como cualquier hijo de vecino. Y que no hay derecho a matar a un animal. No, no, eso está claro. Entiendo, bajo ese mensaje, entiendo dos conceptos y está bueno por ahí aclararlos. Todos somos seres humanos y tenemos que estar enmarcados en el marco de la ley, valga la redundancia. No importa los ingresos que uno pueda llegar a tener. Nadie está culpando a un ciclista, yo ando en moto cotidianamente, y no significa que porque ando en moto voy a salir a matar perros. Ese concepto creo que tiene que quedar bien entendido porque es importante aclararlo. De la misma manera que aquí me parece plantean como que, bueno, porque viven en aquella zona tienen algún otro derecho o que, bueno, está bien que les maten los perros porque viven en esa zona. No, no, no. A ver, es lo que entiendo yo. Me parece que en este caso son hasta, no son los autores de la matanza, sino que son víctimas los vecinos de la matanza de sus mascotas. Aquellos que lamentablemente han tenido su mascota muerta obviamente son víctimas y la verdad que hasta el momento yo no puedo poner en tela de juicio de nadie ni señalar a nadie de quien haya sido el culpable o que haya tomado la decisión de hacer esto. Viva donde viva. Entiendo que no es la metodología y me parece que hay otras alternativas para tratar de solucionar este tema que no nos va, esto no se va a solucionar de la noche a la mañana porque lo estuvimos hablando fuera del aire. Esto es importantísimo de entender que la responsabilidad es nuestra como vecinos. Si yo dejo el perro suelto en la calle y después sucede algo con ese perro, que no digo que alguien lo mate, pero tiene un accidente porque dobló un auto y lo pisó, se peleó con otro perro. La decisión principal de que ese perro sufra lo que sufre es la decisión mía como dueño de haberlo dejado en la calle. El perro termina en una situación de maltrato, que esto es claramente una situación de maltrato, por una decisión real del dueño del perro de haberlo dejado en la calle, en la vía pública donde uno no sabe qué es lo que puede suceder. Y después la otra es los daños a terceros que ese perro puede llegar a provocar. Obviamente, tenemos casos de, bueno, hasta hace dos años atrás, los perros que salían y hacían jirones las cubiertas de los autos. Tengo una compañía del trabajo de la Facultad de Veterinarias, que un día, yo nos reíamos en el almuerzo cuando nos contó la historia, pero frenó con el auto 9 de Julio y Avellaneda, justo en la esquina del Club Independiente, y vinieron cuatro perros y le rompieron las dos ruedas del auto. Y no podían ni avanzar ni retroceder, no podían ni siquiera cambiar con una rueda de auxilio, porque le rompieron dos. Entonces, estábamos en una situación complicada, vamos mejorando con respecto a eso, nos va a llevar un montón de tiempo, sí. ¿Por qué? Porque esto depende no sólo del organismo de control, que en este caso somos nosotros, sino también de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Y eso lo sigo insistiendo, el compromiso social que tenemos que tener frente a la población en su conjunto y a los vecinos que conviven con nosotros en esta sociedad que hoy estamos formando, también tenemos que aportar nuestro granito de arena. Está Federico Sánchez Chopa, director de Veromatología. Te preguntaba si, bueno, aparecieron 20 perros muertos, si puede haber quedado algún perro que no haya sido, digamos, recogido su cadáver, y si esto ocurre, si puede ser perjudicial, no sé, por ejemplo, para aves que se alimenten de carroña. Perfecto. Entiendo que de los 20 perros, todos están enterrados hasta el momento, no nos han puesto en sobreaviso de ninguna otra situación. Hay dos perros internados, hay el otro día, ayer particularmente, ya pasó tanto que me parece que pasó hace mucho tiempo, un Beagle que está internado en la veterinaria tratando de sobrellevar esta situación que está viviendo. Ahora bien, si existe un animal que desentierra a estos perros o consume estos animales que están muertos, porque también dentro de la cadena alimenticia esas cosas suceden, no va a suceder nada si estamos pensando de este fármaco. Hoy al mediodía vamos a estar interviniendo, recién me acaba de llegar en el corte una foto de un oficio de fiscalía que también le van a dar intervención y están pidiendo que parte de esa carne que nosotros encontramos la entreguemos para hacer las investigaciones pertinentes, así que nos vamos a ir enterando en el corto plazo cómo sigue esto. Pero igualmente, la carne esa envenenada, cualquier animal que la consuma va a terminar en la misma situación. La otra pregunta era si es muy loco reflotar un proyecto que en su momento la gente de PAD había planteado, que de hecho en algunas ciudades del país se da, que era chipear a todos los perros. Es decir, que alguien que tenga un perro tenga la responsabilidad de colocarle un chip para que en ese chip esté la información, por ejemplo, de los dueños del perro, la identificación, si está vacunado o si no está vacunado, y que rápidamente desde una otología con un pequeño escáner puedan identificar a quién pertenece ese perro de la calle. Sí, yo he tenido la oportunidad de ir a visitar otros países, de ir a trabajar en otros lugares y ver otras realidades. Particularmente el año pasado estuve en España, un tiempo me invitó la Universidad de Córdoba a trabajar con ellos, y aproveché, justo había comenzado con mi actividad dentro de lo que es la dirección de bromatología, y aproveché para hacer una visita al área de zoonosis de la ciudad de Córdoba de España. Y viven otra realidad, todos los animales están chipeados, ellos además tienen la posibilidad de identificar a los animales en 5 días, ponerse en contacto con los dueños. Si generan una multa, no la pagan, se la retiran del recibo de sueldo o directamente de la cuenta del banco, es decir, que es bastante sencillo de poder cobrar las multas correspondientes. Acá legalmente es más complicado. Y es otra, conviven de otra manera o tienen otra visión de sociedad. Implementar esa metodología del chipeado no es mala, es muy difícil. Y donde los derechos individuales o los deseos individuales de las personas, y yo muchas veces soy reiterativo con esto, parezco un disco rayado a veces, y así me lo dicen, pero sin importar la clase social, sin importar los ingresos, nosotros muchas veces decimos, no, pero ¿por qué voy a chipear al perro? Si mi perro hace lo que quiere. Y muchas veces, inclusive en barrios donde uno dice, como recién está sucediendo en este barrio en particular, pero no lo quiero poner como ejemplo, sino no señalarlos a ellos, sino en su conjunto en la sociedad. No tomamos la decisión de realmente cumplir con las normativas. Hay una normativa que indica que los perros deberían estar chipeados, por lo menos los potencialmente peligrosos. Nosotros cada vez que detectamos uno y está en una situación complicada, lo chipeamos nosotros desde el municipio, pero la verdad que deberíamos cumplimentar con esa metodología, pero hoy en la situación en la que estamos va a ser muy difícil. A partir del recuento del año pasado tenemos 7.200 perros en situación de calle, no son perros callejeros, no son perros callejeros, son perros que muchos de ellos, los dueños tienen la decisión de dejarlos un rato en la calle, y así los contabilizamos. Y esos perros básicamente tienen dueño responsable, tienen un tenedor responsable, la identificación y el cruce con el tenedor responsable y nosotros lo terminamos haciendo a través de la investigación, mucho más simple sería con el tema del chip. Pero hay que estar dispuesto a hacerlo y muchas veces la gente siempre encuentra alguna excusa como para no terminar cumpliendo con las normativas existentes. Bien. Otro tema que tiene que ver justamente de la mano con el tema de los perros, la rotura de bolsas, algunos que alimentan a los perros y que dejan alimentos para los perros, también vienen algunos otros animales a consumir esto, roedores concretamente. ¿Cuál es el panorama que tenemos en este momento aquí en el centro de Tandil y en la ciudad en general? Mirá, con respecto a los perros que están en situación de calle y en el transcurso de estos últimos 3, 4 meses se acercaron varias personas con distintos proyectos, particularmente ayer estuvimos hablando con las chicas de Rotarac, que tienen muchas ganas de empezar a trabajar con el tema de los perros en situación de calle y ya vamos a estar armando varios proyectos. El tema también de la elaboración de cuchas o algo que podamos tenerlas en ámbitos públicos, lo cual es altamente complicado porque además del perro que está en situación de calle se va a adueñar de esa zona porque va a tener su lugar donde protegerse, su lugar donde comer y va a terminar dificultando el normal desempeño de una sociedad que queremos salir a pasear con nuestros perros y van a estar estos otros perros que van a querer defender su zona. Nos pasa también con muchos vecinos que también entiendo el deseo y la voluntad de que pobres de estos perros que están en situación de calle, que tengan el acceso a comida y a agua en distintos puntos de la ciudad, que solemos encontrar bidones de agua cortados con alimento balanceado para perros. Es buena la idea, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, pero muchas veces lo que recomendamos es, por lo menos a la noche guárdenlo, porque no solo se alimentan, como debemos decir Rodolfo, el perro que está en situación de calle, sino también una gran cantidad de rodeadores que encuentran un acceso libre y gratuito, inmediato y rápido de comida y multiplicación de rodeadores y después tenemos otros problemas que obviamente nos van a sobrepasar al ser humano como raza, nos van a sobrepasar los rodeadores, las cucarachas y las hormigas, entendámoslo, pero bueno, tiene una gran capacidad de poder multiplicarse cuando encuentra una fuente de comida y esto es una fuente importante de comida, si uno pasa la noche seguramente va a encontrar en estos contenedores de alimento balanceado rodeadores consumiendo eso y eso conlleva a otro problema de plagas urbanas con el riesgo potencial de la presencia de enfermedades, antivirus, leptospirosis, etc. Así que bueno, nada, tenemos que tener un poquito más de conciencia, entiendo la necesidad de las personas de tratar de alimentar a estos perros en situación de calle, pero también entendamos que podemos generar otros impactos u otros efectos sobre la sociedad. Federico, gracias por molestarte hasta acá, ojalá sirva, aunque sea para reflexionar un poquito, porque siempre parece que la obligación es del otro y solamente tenemos derechos. Sí, eso es esencial y a mí me gustaría aclararlo bien, nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad gigantesca, la decisión nuestra de hacer media cuadra en contramano o no es nuestra, de pasar un semáforo en rojo o no es nuestra, de dejar al perro suelto en la calle es nuestra responsabilidad, tenemos que tener la conciencia suficiente para evitar que estas cosas sucedan, porque si no terminamos desarmando una sociedad que tratamos a través de las normas, del Consejo Deliberante y todas las ordenanzas que se escriben, de organizarla y terminamos desorganizándola nosotros como ciudadanos y como propios vecinos, y después nos quejamos del caos que termina siendo una ciudad, sacamos la basura en el horario que no corresponde, bueno, hay una serie de cuestiones que como sociedad tenemos que empezar a tratar de mejorar, que eso nos va a dar mucha mejor calidad de vida. Federico, muchísimas gracias. Por favor, muy vale. Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología, charlando con nosotros. Muy bien, es la hora 9 de la mañana.